Partido ¡Guarda! ¡Guarda loco! ¡Muoveci! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Dé, dé, dé! ¡Dé, dé, dé! ¡Dé, dé, dé! ¡Nos vemos! ¡Muosa cosa es tu! ¡Mて lo que estásENDO! ¡Pknown! ¡Mi distSí! ¡No problemas! ¡P numbá! ¡¿Qué bueno es si... ¡Hel glas oMO? ¡P encima, ¡y ahora, doy! Un, dos, tres, ¡Azioné! ¿Cuánto del ciclo ha llegado al salto? ¿Han llegado al salto? ¿Ah, es de ahí, pero? ¿Quién es más o menos vicino a la cinta? ¿No me mettono los vestidos en la cinta? ¿Vale? ¿Dilá, c'está el Santo Salvatore? ¿Ok? ¿Tiene visto todo? ¿Ah, bueno, cano? No, 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 no. ¿Ah? ¿Vale? ¿Puedo decirle? ¿Bueno, ¿está? ¿De quémania el Shadu no? ¿No? Yaco Porfisi ¿Tú te pones? Ya no pones, sí. ¡Vámonos, ya me daos la boda! 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 ¡Aspetamos! ¡Viene acá! ¡Aspet! ¡Aspetate que no aspeta o no es? ¡Gám, cám, cám. ¡Vámonos, ya me daos la boda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aspidiamo a Gesù, a Maria e a San Giuseppe e a tutte le nostre famiglie. Svediamo che la Santa Famiglia di Nazareth inspiri sempre di più le nostre famiglie e che benedica e che benedica a questi bambini che abbiamo spogliato in questa giornata. Ave o Maria, pieni di grattere, il Signore che con te sei benvenuto da sulle morte e benvenuto di tutto del Consente di Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per l'uomo. Grazie. 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 Grazie.